Hola chicos como estan? Hoy voy a hacer un nuevo video haciendo una pokebola en minecraft asi que empecemos espero que les guste el video este es mi primer video haciendo una pokebola en minecraft y luego voy a hacer otras figuras asi que empecemos los materiales que vamos a usar son hormigón negro, hormigón blanco, hormigón rojo y hormigón gris lo primero que vamos a empezar haciendo son 4 cubos en linea recta después hacemos otros 2 mas en los costados y rellenamos de gris arriba de los negros después hacemos 2 cubos mas para arriba y después son 4 mas de alto después siguen 2 mas y 2 de costados y arriba del todo 4 mas después hacemos lo mismo que hicimos del lado izquierdo pero al derecho bueno mientras vamos haciendo lo que es la pokebola todo lo del lado derecho les queria decir que este es el primer video haciendo algo en minecraft una figura en minecraft asi que quiero que me comenten aca abajo que si les gustan estos videos o no y si quieren que haga mas asi que comentad aca abajo dale a que yo los leo perdonen que en esa parte me trae un poco es porque me equivoque puse un cubito en otro lado pero ya esta todo bien y lo segui para arriba bueno ustedes haganlo igual que el lado izquierdo nada mas que en el derecho y hacia la izquierda nada mas que yo me comi un cubito me olvide de poner entonces me salio todo mas pero ya lo arregle ahora empezamos a hacer la parte del medio que tenemos que poner un cubito en la fila de 4 que es mas larga en el segundo hacia el costado derecho asi que empezamos a hacer lo que estan viendo en pantalla ponemos dos cubitos otros dos arriba esta es la parte del medio de la pokebola y despues la unimos hacia el costado derecho una vez hecho lo anterior empezamos a rellenar lo que es el interior de la pokebola con color gris asi que empezamos a rellenar lo que es la parte de abajo del todo y la partecita del medio que son tres cubitos dos abajo y uno arriba del costado derecho el del izquierdo va a ir de color blanco y todo lo que estan viendo en pantalla todo de color blanco que seria la parte de abajo de la pokebola ahora ponemos lo ultimo que va de blanco de hormigón blanco de hormigón blanco que es una cruz que va arriba como estan viendo en pantalla que no se como explicarsela pero ustedes sigan los pasos del video bueno una vez hecho esa cruz que va en el costado izquierdo de la pokebola lo que sobra va todo de hormigón rojo bueno hasta acaba llegando el video de hoy pero esperen no se vayan porque faltan los saludos especiales para tres personas que saludo hoy asi que quédense a ver los saludos para quien son ahora si empecemos los saludos los saludos de hoy voy a saludar a tres personas no mas esas tres personas son Zori Avalo te mando un saludo muy grande y gracias por ver todos mis videos Emi y Juli te mando un saludo grande y Alejo Rodríguez que tambien gracias por ver mis videos ahora si si vos queres que te saludo en el proximo video hace estos cuatro pasos sencillos así te saludo asi que dale que estas esperando anda hasta aca llego el video de hoy asi que espero que te suscribas si sos nuevo en el canal y le des un buen like a este video para que haga mas como estos asi que nos vemos en la proxima chau